Sí, realmente, obviamente nosotros como institución, todo lo que afecte, digamos, el buen uso de lo que sea el transporte o cualquier necesidad que tenga la comunidad, obviamente nosotros tenemos que tratar de generar lo que son las herramientas o las gestiones como para poder regularizar estas situaciones. Con todo esto que se ha generado, bueno, tuvimos sí una reunión con el gerente de la empresa La Golondrina, donde hoy parcialmente se acordó, parcialmente está haciendo el recorrido de algunas escuelas con los vehículos que tenía habilitado con la RTO y todo lo que estaba dentro del contrato de concesión. Entonces, con estas cuestiones que pudimos dialogar, hablar, parcialmente volvió a funcionar con los vehículos que cumplen con todos los requisitos para hacer el recorrido. Esto es un compromiso que también tuvo la empresa de venir a sentarse con nosotros y, bueno, estamos en este proceso de regularizar absolutamente todo lo que podemos. Nosotros también, esas buenas voluntades también, obviamente nosotros como municipio y te repito, institucionalmente lo que queremos es que todo funcione bien, en beneficio de la comunidad. Ahora, también tengo para comunicarles que estamos trabajando en conjunto. Creo que esta semana ya estamos gestionando el taller móvil de la RTO para que venga Bolsón. Estamos ahora con los últimos detalles del transporte para que pueda tanto transporte y la galondrina poder cumplir con los colectivos que le falta, como también los privados que quieran hacer uso en ese momento de la RTO, aprovechar que está acá en Bolsón para poner en condiciones sus vehículos. Bueno, y ahí poder avanzar. Bien, con respecto al transporte escolar, concretamente, todos los comienzos de ciclo es un reclamo histórico de varias escuelas en relación al transporte y a los convenios que se firman entre la municipalidad y el Ministerio de Educación de provincia. Se está evaluando la posibilidad de modificar, de anticiparse a ciertas problemáticas como la presencia de un adulto responsable en los transportes, como también asegurarse que todo esté en regla como estas técnicas. No, no, por supuesto. A ver, y esto para que quede claro, las cuestiones que sucedían en el tiempo o que por uso y costumbre se fueron sucediendo, obviamente, a medida que va avanzando y lo que es la demanda y cómo vamos avanzando en todas las cuestiones, tanto legales como técnicas, van modificando ciertas cuestiones. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir de la mano, tanto el privado tiene que ir avanzando para poner todo en condiciones, como también el municipio o las instituciones, sea cual sea el caso, ponerse la artigula de las circunstancias y firmar un convenio en que todas las partes estén de acuerdo y que sea lo que necesita la comunidad. Las familias, bueno, no están para nada contentas en relación a que, bueno, los chicos pierden clase, se pierde, bueno, se tiene que acomodar la dinámica familiar. Bueno, obviamente, ¿qué se le puede decir al vecino o a la vecina en relación a este descontento? Que, bueno, tiene que ver con una técnica, pero tal vez con quejas que vienen de muchos años. No, no, totalmente, por eso también es nuestro rol institucional, vuelvo a repetir, involucrarnos en ciertos temas para tratar de llevar una armonía entre ambas cuestiones. Obviamente, lo que es los convenios escolar con provincia y el transporte, el transporte, en este caso, que hacen los transportes escolares, es un convenio entre ellos. Nosotros simplemente lo que hacemos como institución es poder generar, digamos, ese respaldo institucional. Pero los acuerdos se hacen entre la provincia de Río Negro y el transporte en sí. Nosotros, en este sentido, y en base a lo que vos me estás diciendo, el descontento de las familias y de unas cuestiones que hay que resolver, es donde nosotros hoy estamos involucrándonos siempre en lo que nos compete y hasta dónde tenemos llegada a nosotros para lograr esto, que todo funcione correctamente. Estamos ocupándonos del tema, obviamente nos preocupa y no estamos contentos con que los chicos no tengan clase o que el transporte no funcione. Hay muchas cuestiones de las cuales en estas charlas es donde llegamos a los acuerdos, creo que es la base fundamental de los acuerdos. Entonces, bueno, estamos poniendo un poco entre todos para poder lograr el objetivo, que es que los chicos puedan contar con el transporte escolar, que no pierdan días de clase y que también esta empresa de transporte también pueda regularizar y cumplir con todo lo que tiene que cumplir para que funcione normalmente. Por último, Agustín, días de solución, plazos, tanto para el móvil de la RTO como para el resto de las escuelas que funcione el transporte, ¿no hubo algo concreto? Lo concreto sí que se habló ayer y que hoy está concreto es que parcialmente ya empezó a funcionar en algunas escuelas rurales el tema del transporte con todos los vehículos habilitados, que ese era nuestro compromiso de poder brindarle a los chicos un transporte que esté dentro de las reglas que corresponden. Entonces, justamente todo este trámite que estamos haciendo hoy para que a muy corto plazo ya esté el taller móvil acá, son las gestiones que estamos haciendo para lo antes posible poder dar el servicio completo. ¡Gracias!